La posesión del Consejo Municipal de Andes estuvo rodeada de anhelos de cambio y renovación, pues los 13 concejales tienen un propósito en común, velar por los intereses de todos los andinos. El día de hoy es mucha euforia, mucha alegría, muchas ganas, mucha disposición de cada uno de los concejales para liderar procesos por sus comunidades. Aquí hay, y el señor alcalde demostró unas ganas inmensas de unir a los andinos como fue su tema de campaña y desde la presidencia que voy a presidir voy a tratar de unir a todos los concejales, les voy a dar el respeto que se merecen todos y cada uno de ellos por sus espacios, por sus comunidades, para que los andinos sientan que el trabajo comunitario vale la pena, que es difícil, que es constante lo que se tiene que hacer y que hay personas que tienen que mirar bien si pueden ser parte y van a tomar las mejores decisiones. Hoy nos vemos rodeados de 13 concejales que tienen ganas de trabajar, que tienen esa alegría, que tienen ese entusiasmo. En este acto protocolario se determinó por medio del voto secreto y postulación los principales cargos del Consejo Municipal, donde tuvimos la posibilidad de conocer la primera impresión y percepción de los concejales elegidos. Me honra mucho esta confianza que me depositan los amigos concejales de llevar las riendas de esta mesa directiva para elegir las ideas políticas y administrativas que van a tener y van a surgir en debate desde esta plenaria del Consejo Municipal de Andes. Me siento muy orgulloso y vamos a hacer la cosa a la altura, dando las garantías a todos y cada uno de los concejales. Hoy hicimos una lesión de la mejor manera, de la mejor manera la comunidad puede ver en las cámaras de Opan Televisión de que se hizo de igual manera una lesión muy transparente con todos los 13 concejales. Entonces hoy para mí la verdad me llevó una sorpresa porque de pronto la comunidad estaba muy contenta porque había un cambio de 10 concejales nuevos, pero de igual manera es decirle a la comunidad, esto es la política, aquí este recinto es para debate. Hoy nos cita la norma para hacer la posesión como concejales electos para el 2024-2027, además de elegir una mesa directiva que va a estar a cargo por este año 2024. Y bueno, siempre visionamos una expectativa de llegar a un consejo renovado, somos 10 concejales nuevos, 8 de ellos prácticamente nuevos 100% y que no habíamos tenido pues como que esa experiencia en el Consejo Municipal. Pero aquí estamos, aquí estamos para trabajar por las comunidades, hago parte pues de la mesa directiva como vicepresidente segundo y queremos hacer un muy buen trabajo por las comunidades, trabajar por el bienestar de cada uno de los andinos. Por lo pronto se espera que toda la administración municipal se estabilice y se ponga al día con sus labores, para iniciar como se debe con los proyectos de acuerdo y gestiones en pro del territorio andino.